Bueno, claro que sí, por aquí estamos, ya nos metimos por aquí al salón Aquí desde Fresno, California Estaremos dando más premios por ahí Sí, señor Ahorita estaremos dando más premios por ahí Tenemos más discos por ahí Dinero en efectivo Desde Fresno, California, su amigo Salvador Bravo Mándanos tu selección especialmente para todos los traileros Principalmente los que se fueron por ahí en Presidio, Texas Por ahí a ver al compositor de esta canción que vamos a cantar Que se llama El Trailero El compositor de esta canción, el señor Mandando saludos al señor Rosario Amaya de Presidio, Texas Y a toda nuestra gente de Presidio, Texas Que muy pronto, Bravo Chocogachos De entrar por aquí Por aquí a dar una vueltecita A echarles unas selecciones, sus canciones Y aquí vamos con para esta que dice El Trailero ¡Algo que dice él! La luna viene saliendo Se mira el cielo estreñado Y todavía falta tiempo Pa' llegar a mi poblado Es donde me está esperando A la que siempre yo he amado Pues esa hermosa mujer Tiene una flor en sus manos Que yo siempre le he dejado Cuando me encuentro viajando Pues de esa bella mujer Yo me encuentro enamorado Siempre llevo su retrato Cuando salgo a los caminos Ella siempre me despide Es como un ángel divino Señores, yo soy trailero Siempre llego a mi destino En millas de carretera Yo siempre llego a mis cargas Pues hay días muy bonitos Y también noches muy largas Cuando a casa yo regreso Ya me recibe mi amada Soy uno de los traileros Recorriendo carreteras Y yo a veces a mi amada Y yo a veces a mi amada La llevo de compañera Y vamos los dos viajando Con la luna y las estrellas Estos versos se terminan Recorriendo carreteras Señores, aquí mi amada Es una mujer sincera Ya que somos el trailero Y también su compañera Ahí quedó, ahí quedó mis amigos Para todos los traileros Que se encuentran por ahí Manejando las carreteras De Estados Unidos y de México De parte de su amigo Salvador Bravo Muy pronto aquí en Presidio Texas Compadre ¡Suscríbete al canal!